Llevamos, bueno que nada, buenos días, llevamos algunas detenciones de precisamente de jovencitos que han estado pegando los vidrios a ver lo que sustraen. Que es lo que le pedimos también a no dejen nada a la vista del tema de la autoprotección, del autocuidado. No dejen objetos que puedan ser de un valor para ellos. Para el tema de cristalazos, de cristalazos, para si pueden robar el estadio, pueden tener algo que visualicen en el mismo, ¿no? En el sentido, se han tenido varios jovencitos en ese sentido y puestos a disposición. Son jovencitos, unos menores de edad, otros alcanzan poquitos años después de la mayoría de edad, pero oscilan entre los 14 a 26 años. Secretario, ¿este tipo de delitos no se estaba ya presentando tan constante en el municipio? Bueno, tuvo una alza, hicimos varias detenciones y tuvimos una tendencia a la baja. Y de alguna u otra manera, de lo que ellos, también los detenidos, nos comentan, es que es un tema de que buscan para el tema de la drogadicción, buscan para el autoconsumo de drogas. ¿Qué puntos de la ciudad han detectado más este tipo de situación? Es variable, de repente tenemos, una parte estuvimos en el centro, sobre todo en la madrugada, ya lo detuvimos, ya no tenemos eventos ahí, lo tenemos en otras colonias, en girasoles, tenemos algunos eventos también en insurgentes, en algunas colonias. ¿Centros comerciales también? Hemos detenido personas que han entrado a robar artículos. ¿No cristalaron? No, no tenemos, tenemos nada más un evento de incentivo y tenemos una detención en el interior. ¿En el caso de robar casa habitación, la población de esa? Está ligado a lo mismo. ¿Qué es lo que normalmente se roban? Lo que pueden tener en la mano. Bueno, muy rápido el tema del cable, el tema de la manguera, el tema muy... Tenemos unos eventos un poco más diseñados, programados, que también hemos tenido algunas detenciones interesantes. Inclusive, creo que ayer Jimmy ya les mandó cuáles son los resultados de los 30 días del mes pasado. Secretario, en estos dos sentidos, ¿se ha incrementado en los últimos meses? ¿Tiene más o menos? No, no, la tendencia sigue siendo la baja. O sea, de repente tenemos picos, de repente tenemos picos que los atendemos. Igual en el robo de negocios, de repente son dos personas que uno o dos tienen dos o tres eventos. Inclusive, ayer me reuní con los encargados de seguridad patrimonial de unas empresas internacionales, de tiendas de conveniencia, para atender de manera prioritaria los eventos. Y lo atendemos en conjunto de todo lo que está pasando. ¿Es que te han ido con el arma? ¿Perdón? ¿Es que te han ido con el arma? No, 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 son... Es lo que alcanzan a agarrar. No traen armas ni nada por el estilo. Hablando de negocios, ¿siguen cerrando negocios en seguridad?